Música Hola y bienvenidos a otro Gamebash Studio Hoy vamos a estar haciendo algo que está super super de moda Todo el mundo lo está jugando Y claro de que estoy hablando De los Pokémon Así que hoy vamos a estar haciendo Unas donas inspiradas en Pokémon Son super super ricas Super cool para hacer Y sé que les va a encantar Así que vamos a hacerlas Y las cosas que vas a necesitar para este proyecto Son mangas pasteleras Dullas número 3 Aceite para freír tus donas Un cortador redondo de 3 pulgadas Y colorante rojo, negro y amarillo Igualmente vas a necesitar tu receta de donas Y esta es Media onza de levadura Un cuarto de taza de agua tibia Una y media taza de leche tibia Media taza de azúcar Una cucharadita de sal Dos huevos Un tercio taza de manteca vegetal Y cinco tazas de harina de todo uso Lo primero que vamos a hacer es activar nuestra levadura Y para hacer esto necesitamos nuestra agua tibia Y nuestra levadura Y lo vamos a combinar Y lo vamos a dejar reposar Cuando empecemos a ver burbujitas en el tope de nuestra levadura Está listo Luego en el envase que vamos a mezclar nuestra masa Vamos a combinar nuestra leche tibia Nuestra azúcar La sal La manteca Nuestros huevos Y solamente dos tazas de nuestra harina Para este proyecto yo estoy utilizando mi mezcladora eléctrica Pero si no tienes una no te preocupes Lo puedes hacer con tu mano Pero si tienes un batidor eléctrico Vamos a usar lo que le dicen el hook O el gancho de masa Luego lo vamos a comenzar a mezclar por dos minutos Cuando esos dos minutos pasen Vamos a añadirle nuestra mezcla de levadura Y lo vamos a mezclar por dos minutos más Siempre vamos a estar limpiando todos los lados Para estar bien seguro que todos los ingredientes estén bien incorporados Cuando los últimos dos minutos pasen Podemos comenzar a incorporar el resto de nuestra harina Cuando terminemos de incorporar toda la harina Lo vamos a dejar batir por cinco minutos Ya pasaron los cinco minutos Así que nuestra masa está lista Así que la vamos a sacar para dejarla reposar Poniendo un poco de manteca en tus manos Para que no se te pegue La vamos a sacar de nuestra mezcladora Y la vamos a pasar a un envase engrasado también Para que no se pegue Y la vamos a dejar reposar Luego pasen los cincuenta y cinco minutos Nuestra masa va a estar en el doble del tamaño Y está perfecta para amasar Así que vamos a espolvorear nuestra superficie Con un poco de harina Y la vamos a empezar a estirar Hasta que llegue a media pulgada de ancho Luego que terminemos de estirar nuestra masa Vamos a engrasar una bandeja Para poner nuestros cortes o nuestras donitas Y luego con nuestro cortador redondo Comenzamos a cortar todas las donitas que podamos Cuando terminemos podemos volver a poner Y estirar nuestra masa Y seguir haciendo donitas Hasta que se acabe la masa completamente Luego vamos a poner nuestras donitas En nuestra bandeja Y las vamos a dejar reposar nuevamente Cuando los treinta minutos pasen Finalmente estamos preparados Para freír nuestras donitas En aceite a trescientos cincuenta grados Vamos a freír nuestras donitas Un minuto por cada lado Y las vamos a dejar que se drenen de cualquier grasa Luego las vamos a dejar enfriar un poco Antes de decorarlas Ahora para el glaseado Para decorar nuestras donitas Vas a necesitar Tres claras de huevos Una cucharada de cremor de tartar O jugo de limón Y una libra de azúcar en polvo O azúcar glas Para hacer el glaseado Es súper fácil Lo único que necesitas hacer Es en un envase Combinar tus claras de huevos Batirlas un poco con un batidor de mano Hasta que creas un poco de espuma Luego le vas a ir añadiendo el azúcar Al final le vas a añadir tu limón O el cremor de tartar Y está lista Para esta actividad Los vas a tener que dividir en tres envases Para hacer los colores amarillo Rojo y negro Y dejar un poco para el blanco Ahora vamos a comenzar Por decorar nuestro Pokémon Pikachu Lo primero que tenemos que hacer Es hacer un círculo De nuestro glaseado amarillo Y cubrirlo Luego que terminemos de cubrir Nuestra donas de color amarillo Vamos a darle unas palmaditas Para crear una superficie lisa Para prepararlo Para hacerle todas sus facciones ¡Gracias! Cuando terminamos de hacer Sus cachetitos rojos Está listo Ahora vamos a hacer Nuestra Pokébola Yo sé que las Pokébolas Hay un millón de ellas Ahí tienen todas las que encontré Que las pueden ver Y pueden hacer la que deseen Pero claro Yo quiero hacer la clásica Roja, negra y blanca Así que vamos a coger Nuestro glaseado blanco Y vamos a dibujar Un semicírculo En la mitad de nuestra dona Luego le vamos a hacer Ese semicírculo De la misma manera En el tope Pero rojo Y luego vamos a hacerle Todos sus detalles negros Y cuando le ponemos El último puntito blanco Está listo Oiganme Díganme si están jugando Pokémon Go Me encantaría saberlo Espero que las disfruten Nos vemos en la próxima Bye bye Y aquí las tienen Las donas de Pokémon Espero que las disfruten Si las disfrutaron Denme un dedito arriba Si tienen alguna duda Me dejan un comentario abajo No olviden de suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye 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 bye